América Latina y el cariño. Llegar aquí, tras 36 vueltas de la ciudad que dibujó esta historia y celebrar y compartir la vida, invitada especial en la memoria Aquel ayer, preferito imperfecto, por imperfecto dejó pasar la brisa Frescura ideal para aprender cumpliendo, pues sonreír es no ahogarse en la risa Junto y seguido que esta historia no termina, cada llegada es nuevo punto de partida El remolino de mis voces ya que canta, vamos que el pueblo ya se aclara la garganta De vez en vez, con los ojos del otro, y la otra Tratar de ver como se lee la vida, y así tejer las miradas distintas En una red, al horizonte unida, junto y seguido que esta historia no termina Cada llegada es nuevo punto de partida, el remolino de mis voces ya que canta, vamos que el pueblo ya se aclara la garganta Saber llevar como único equipaje, solo la alforja que lleva el peregrino Dejar lugar para que siempre quepa la provisión que va dando el camino Junto y seguido que esta historia no termina, cada llegada es nuevo punto de partida El remolino de mis voces ya que canta, vamos que el pueblo ya se aclara la garganta Aplausos Aplausos Bueno, tengan muy buenas tardes todos, todas, agradecemos la asistencia y la participación de toda esta larga jornada Partimos desde el grupo de trabajo de Educación Popular y Teología Energética desde muy temprano Hoy en la mañana, con seis ayeres temáticos Y ahora, bueno, dos grandes paneles, ya nos precedió el panel sobre la lucha por la educación pública Y el panel que nos corresponde ahora es el panel que hemos titulado Educación Popular y Pedagogía Emancipadora en América Latina Un panel que creemos que es tremendamente relevante, vigente y que puede ser frecundo Para los procesos que se están desplegando a lo largo y ancho del continente Y contamos con la participación también de variados compañeros y compañeras de diferentes rinconcitos de nuestra región Así que, bueno, sin más preámbulos vamos a pedirle a cada uno de los participantes Que por favor no se extienda más de diez minutos Para que podamos tener idealmente cierto tiempo para alguna reflexión final Y vamos a comenzar entonces con un invitado de México Con Bruno Barolet, que es de la Universidad Veracruz Gracias, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo está su corazón? Pues, les quiero decir primero que estoy muy emocionado Estar en Argentina es la primera vez para mí Y además tengo la impresión de que a esta hora, en esta ciudad Pues, están marchando las educadoras populares Tal vez más populares en el mundo que puede haber Desde la Argentina las abuelas y las mujeres No creo en gran cosa, pero lo que creo es que la educación popular tiene que ver con la ética La ética del compromiso Eso de poner el ejemplo, nos dicen a veces en las comunidades Y creo que pues, las madres, las abuelas nos ponen el ejemplo Y creo que podemos intentar una definición de lo que sería la educación O las educaciones populares Habría que empezar con este concepto de la ética Entonces quiero comentar primero de dónde hablo Si hablo un poco mal es que el español no es mi lengua materna Mi lengua materna es un dialecto de Francia Y el francés es la lengua que aprendí a la escuela Y con algunas personas que no son de nuestra línea Y a la televisión, por ejemplo, la gana Soy hijo de campesinos Y estoy preocupado por la cuestión de la pertenencia de la tierra La lucha por la tierra, pues Y también por la dignidad, es decir, la cultura Estar orgulloso de dónde venimos Nuestras pertenencias Entonces, trabajo en México con los pueblos originarios Posiciones de educación Y lo que les quiero ofrecer aquí es Más bien unas reflexiones personales Tal vez me estoy equivocando Pero quiero partir del contexto En el cual estamos trabajando Porque creo que hay tantas educaciones populares Como hay de contextos populares En los cuales estas educaciones se construyen Entonces, si puedo hacer una pequeña aportación Sería esto Tal vez cuando hablamos al singular de educación popular Debemos pensar enseguida En la pluralidad de las formas De hablar de educación popular Hoy la mañana Mi vecino amigo, Alfonso Torres Estaba hablando De considerar la educación popular En su sentido amplio Y yo también parto de esta consideración Porque siento Creo Estoy tan seguro Que las educaciones populares Somos nosotros Quienes tratamos de pensar De meta-pensar Que lo llamamos educación popular Porque hemos leído Algunos textos Pero en mi práctica De investigador Más o menos comprometido Porque no me siento así Como que también El más previado De los previados Siento que Bueno, al menos en México Los sectores Suelen No hablan de educación popular Yo a veces Firmo mis textos Diciendo Investigador social Y educador popular Se siente fuerte Bueno, no Bien orgulloso Pero Yo no veo que los Verdaderos educadores populares Se nombren así Y tampoco estoy viendo Escuchando que ellos Ellas Nombren su práctica De esta manera Entonces De ahí parto Diciendo que Las educaciones populares Son construcciones Sociales Colectivas Situadas en contextos Que podemos comparar Que debemos Tal vez comparar ¿No? Pero que no debemos De generalizar Lo que escuché Hoy en la mañana Me duró mucho Aprendí muchas cosas De Tarde también Y me hizo pensar Entonces De ¿Cómo es que Podemos Nombrar Estos procesos Para comprender Los que Por ¿No? Porque finalmente No se trata de decir ¿Cómo debe ser Esta educación? ¿No? Estas educaciones ¿Cómo las construyen? Las deconstruyen Y las reconstruyen Los sujetos Desde su Subjetividad Colectiva ¿No? Entonces acerquemos A contextos Indígenas De México ¿Saben que México Es el país De las 2.000 Fosas clandestinas Con cuerpos Bueno Pues es el país Del pero mismo Del estado Actual Gente ¿No? Nada Nada No tenemos ninguna señal De que eso va a parar ¿No? Yo vengo De una región Que se llama Veracruz Donde ya no Logramos contar Cuántos cuerpos Ahí están ¿No? Y entonces Si empecé Con las madres De abuelas Es porque Ahí en Veracruz Estoy viendo Que muchos jóvenes Que son estudiantes Que trabajan conmigo Que citan Esta La actividad La funcionadora Esa Etcétera Están preocupados Justamente Con esta cuestión De la educación Social Popular Y transforman Nuestras mentes Entonces En las mujeres indígenas No siempre Podemos decir Que existe La educación Es lo primero Que yo me pregunto ¿Existe? ¿Cómo se construye Si es que existe? ¿No? ¿Y cuáles son Los factores Y los obstáculos Al hecho de que No exista Porque En mis trabajos Lo que puedo comprobar Es que fuera De los movimientos Sociales No hay No hay Mucha educación Puntos sociales En un sentido amplio Incluyendo Movimientos Religiosos He trabajado En el estado De Chiapas Saben Ahí está Con el zapatista Que ha crecido De la mano Al movimiento Religioso De la teología De la liberación India Y he trabajado Muchos años Y ahora estoy Haciendo un trabajo De un ejercicio Muy fuerte Trabajando con Tobias Protestantes Evangelicas ¿No? Y estoy viendo Que también Están Practicando Sin decirlo Una educación Que parte de la lengua Una educación Crítica ¿No? Que parte de la cultura Propia también Y que en cierto sentido Es tremendo Porque cuestiona Quienes los dominan Cuestiona la dominación Blanca La dominación Patriarcal Hacia cierto punto ¿No? Andemos de que libera La palabra Y en el trabajo De campo Me acerco A las escuelas Las escuelas Llamadas indígenas En México 15 millones De indígenas Oficialmente Muchos de ellos Están en Estados Unidos En el grano Pero cuando se hacen Estas escuelas Que tienen maestros Supuestamente bilingües Nos damos cuenta Que la educación popular No existe Bueno Yo me doy cuenta Que no O pocas veces Los niños No juegan O cuando juegan O cuando juegan Cantan Cantan Como Podríamos decir Desde la Colonialidad del juego La colonialidad del canto Es decir Con cantos Cuentos Y juegos importados Que no están adaptados Ni creados Desde lo propio Es decir Es una educación Enajenante Y que finalmente No logra Ser crítica Y de ahí Mi pregunta En esta mesa Sobre pedagogías Emancipatorias ¿Quién dice Que una pedagogía Logra O alcanza Ser Pedal Crítica Emancipatoria Por emancipación ¿Qué entendemos? Y finalmente ¿Emanciparnos De quién De quién? ¿De qué? Y son preguntas Que creo que Nos acompañan Todo el tiempo A quienes estamos En la praxis Y la defensividad Y voy a tomar El ejemplo Entonces Del movimiento zapatista En Chiapas Pero también Las resonancias Del movimiento zapatista En otros estados Del país Y entonces Hay varias estrategias Están las estrategias Del movimiento En Chiapas ¿No? Encabezado por Eletricito zapatista De liberación nacional Que ya desde hace 20 años Ha roto con Las instituciones Educativas Del estado Y ha creado Desde sus propios Municipios Escuelas que ellos Se llaman Autónomas Pero generalmente Es una persona En el lenguaje Porque lo que es Autónomo No es la escuela Es el sistema Político Educativo Que es Autónomo A través de un sistema De asambleas Vecinas Indígenas El sistema De cargos Rendición de cuenta Remoción Del cargo Rotación De los cargos Es decir Una desprofesionalización De la figura docente Eso me recuerda Mucho los debates Ahí en Francia Yo me informé En las elecciones populares De allá Que son bastante diferentes Porque hasta hace pocos años Leímos a Pablo Freire En lengua francesa Pensando que El juego El canto El cuento Pueden ser herramientas Que nos despiertan Pero también pueden ser Herramientas Que nos someten Cuando no son Apropiadas Y entonces Los aportes Así que hicieron Abandonaron El sistema Oficial Y crearon Lo suyo propio Esta es una estrategia Hay otras Como la estrategia Del municipio Indígena De Chelan En Michoacán Y de otros Muchos Ellos son famosos Porque En 2011 Se levantaron en armas Y se encontró Los malos Es decir Los mal gobierno Pero pues El crimen Autorizado Porque hablamos De crimen Organizado Pero es El crimen Autorizado Por el Estado Intimado Por el Estado Ellos No rompieron Con el sistema Oficial De escuelas Porque muchos De sus militantes Son profesores Militantes Profesores inquietos Y entonces Combinaron La educación Formal Y la educación No formal Y hicieron Encontraron Un cimiento El cimiento Es la educación Popular Pero donde Ocurre Eso que les preocupa Ocurre tanto En las Aulas Como en las calles Por eso creo que Es popular Es una educación Que se hace Desde las plazas A través De militantes Durante mucho tiempo Y con eso termino Pensaba yo Que en México No hay Educación Popular De hecho No es visible No es visibilizada Es reprimida Sin duda Por el Estado No existen Así como en Colombia O aquí Maestrías En educación Los grados En educación Popular No hay De grandes Redes Nacionales O regionales Ni siquiera En las redes Populares Están muy divididos En el sentido De que Pues están Muy vulnerados Entonces Pero sí Sí existen Porque cuando uno Se acerca A los procesos Organizativos Vemos 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 pequeñas Iniciativas ¿No? Pequeñas Iniciativas Que tienen que ver Un poco Con esta lema De los maestros Combativos En México Y que dice Lo siguiente Estudiar Aprender Para el pueblo Defender Yo creo que Por ahí va Eso de las Educaciones Populares A las cuales Apelamos Hacia su Construcción Continua ¿No? Defender El pueblo ¿No? Un texto De Paulo Freire Que me encanta ¿No? Donde dice Que El pueblo Yeranche De Brasil Le dice Es que no necesitamos Que ustedes Los pedagogos Los investigadores Nos vengan a decir Quienes somos Los Yeranches Necesitamos entender Quienes somos Los Yeranches Pero Para poder Defendernos Del blanco Para entender Por qué nos domina Cómo Nos domina Y yo creo que Por ahí está La respuesta ¿Qué es eso De la emancipación De la educación? Muchas gracias Bueno, muchas gracias Vamos a continuar Entonces con la presentación De Alfonso Torres Compañero también Educador Popular Y que viene también De la Universidad Pedagógica Nacional Sí, buenas tardes Gracias Yo vengo Y me reconozco Como en esta identidad De educador popular Pero precisamente Como decía Bruno Hoy reconocemos Que si bien Hay esta matriz Histórica De la educación popular Que incluso podemos Remontarla A don Simón Rodríguez A don Simón Rodríguez En los árboles De la independencia Hispanoamericana Que planteó La educación popular Como una necesidad De la construcción De la democracia En la medida Que fuera una educación Que ayudara A construir el pueblo Como actor político De ahí para acá Pues existen De la mano De las muchas De los movimientos sociales Muchas propuestas educativas Que O como decía Bruno No asumen un nombre O se autodenominan De diferentes maneras Como decir De educación De pedagogía Rebele Aquí la modestia Bruno no le permitió Decir que trajo un libro Que ahora Al terminar Va a estar ahí En la mesita Sobre lo que Él ha trabajado Muy dentro De las pedagogías Zapatistas Que hablan De pedagogía Rebele Pero igualmente Hoy Aún vamos a hablar De pedagogías De coloniales De pedagogías Feministas Populares De pedagogías Comunitarias De pedagogías De educación propia Hablan los compañeros Indignas de Colombia Entonces hoy tenemos Un espectro Que incluso hace Que aquí El compañero Imas Y otros Organizan En Argentina Desde hace varios años Un encuentro De pedagogías Emancipadoras La categoría Emancipador Nos comija A los educadores Populares Y a otros Que teniendo Denominaciones Diferentes Nos Identifican Unos rasgos Comunos Que es en lo que Yo quiero Visibilizar Yo he hecho Alguna reflexión Sobre algunos rasgos Como comunes En lo que es popular Pero creo que En esa manera Amplia Que anunciamos Puede ser común A esto que llamamos Que es Y que no es Una pedagogía Emancipadora Porque todos También Hoy Hay propuestas Críticas A la educación Oficial Pero que de pronto Buscan refugio En otras cosas Que no son alternativas Dicen No Sacamos a los chicos De la escuela Para yo tener a mi chico En la casa Y de pronto Están en la misma educación Pero ya Por fuera de la escuela O Podríamos decir Incluso las élites Pueden Cuestionar la educación Convencional Porque dicen No, necesitamos Formar a nuestros hijos En unas escuelas Altamente competitivas Hoy Habría muchas propuestas Educativas Que toman distancia Con la educación Institucionalizada Pero no necesariamente Para plantear Propuestas Educativas Que busquen Transformar La sociedad O dimensiones Profundas De la sociedad En cambio Podríamos decir Las pedagogías Emancipadoras Tendrían en común Por lo menos Cinco rasgos Entonces Uno Todos de alguna manera O otra Critican Algunos de los rasgos De exclusión Obresión Discriminación Presente en la sociedad Desde en buena medida Cuando surge Porque recuerden Incluso Freire Inicialmente No habló De educación popular Él Habló De pedagogía Concientizadora Pedagogía Problematizadora Pedagogía Emancipadora En un libro No es Pedagogía De la liberación Porque su lectura En ese momento Estaba Bajo unas categorías Más o menos Las tratas De los oprimidos Y los opresores Pero precisamente Por su Abstracción También sirvió Para que Ese discurso Siguiera y sigue Hoy recreándose Y sobreviviendo Cuando en los años 70 De mano De las luchas Populares Que atravesaron El continente Latinoamericano Se puso Énfasis En las luchas Sociales En el carácter De clase De estas luchas Fuera De los trabajadores De los campesinos Lo popular Apareció Como una categoría Que englobaba Precisamente Ese conjunto De luchas sociales En ese horizonte Transformador Pero En la medida En que Aparecen Los movimientos De mujeres Los movimientos Feministas Los movimientos De género Y así mismo Precisamente Tengo también Aquí El libro Que va a ser lanzado Mañana De pedagogías De colonizadoras En la medida En que En las décadas Recientes Se hace visible Esa dominación Que había pertenecido Invisible De lo colonial Bueno De la colonización De la mente Del pensamiento Como Franz Van Hoy Cobro mucha fuerza La idea De visibilizar Y entonces Se habla De pedagogías Descolonizadoras Entonces lo que quiero decir El primer rasgo Es que estas pedagogías Emancipadoras Si no son críticas No lo son Es decir No es algo bonito Lo novedoso Si no Si no hay esa referencia De que Tenemos Un cuestionamiento Al capitalismo Y muchas de las formas De exclusión Que agencia Recrea Crea No es nada Pero dos También Esto que ya había anunciado Estas pedagogías Emancipatorias Dos son En la medida Que van de la mano De las luchas Y los movimientos Sociales Que agencian Esas transformaciones Es decir No Son propuestas Educativas Que surgen Y sobreviven En el campo Solamente educativo O pedagógico En el mundo académico Sino que Su lugar Su sentido Y su razón de ser Es en las luchas Y los movimientos sociales Esta mañana Luis Ricardo Decía Algo muy cierto Y es La educación popular La investigación A son participativa Que en los años Ochentas Noventas Estuvo poca Acogida En uno académico En uno universitario Y que había surgido También por fuera De él De mano De las luchas Campesinas De las luchas Populares De los años 70 Renace En estos últimos décadas No de la mano De que tal autor Reivindicó La educación popular Sino De la mano De renacer De las luchas Sociales Es decir No podemos pensar Estas pedagogías Por fuera De estos movimientos Y estas luchas Sociales Claro Hoy Hemos aprendido Que esas luchas De ellas Lo hemos aprendido Las feministas De todas las luchas Contemporáneas Es que esas luchas Sociales También pasan Por el cuerpo individual Por el colectivo Por el pequeño grupo Por la organización Y no solamente Tienen esa escala Societal De la que venimos De la formación De los 70-80 Sino se expresa A nivel organizativo A nivel local A nivel cotidiano A nivel personal Pero Estas son Emancipatorias En la que están De manos de estas luchas Tres Un tercer rato Es que de una manera Otra Y también se acuerda Con Con Bruno De todos Con Todas las múltiples Significaciones Que puede tener eso Se asumen Como emancipadoras Es decir No solamente Toman una distancia Crítica Con lo que hay Y se suban A las O cobran Sentidos De las luces sociales Sino que son portadoras Se identifican Con otros sentidos De realidad Otros sentidos Y con otros Modos de vivir Colectivos Que no son Los que están En este sistema Es decir Sea llamándonos Identificándonos Con el socialismo Con otras Otros mundos Posibles Con el suma Causae Con el buen Vivir Pero Estas propuestas También son Como diría Freire Portadoras De una esperanza Propositiva Es decir No solamente Se tendrían Como el rasgo De críticas Movimentistas Sino tendríamos También utópicas En el sentido En que Se identifican Con otros Modos de vida Posibles Y entonces Esa idea De pensar Más allá De lo que el sistema Nos dice Que es posible Pues ya Por si Tiene una potencia Muy grande Un cuarto rasgo Es Que estas Propuestas Pedagógicas Anacipadoras Buscan de alguna Manera U otra Transformar Los sujetos Que son Precisamente Los sujetos Que participan De esas luchas Y esos movimientos Y entonces Por eso En cada momento Hay dado algún énfasis En esas dimensiones Que nos constituyen Como sujetos En Freire En un momento Estuvo Alguien Intervenía esta mañana Recordándonos La conciencia La idea de conciencia Que incluso Es interesante Porque en la Acepción inicial De Freire Era una idea Podríamos ser más Inspirada en la Prenomenología Que en el marxismo Y tenía que ver Con la apropiación Del mundo No solamente Por vía de la Razón Analítica Sino Pues Por todas Las dimensiones Que nos constituyen Hoy Hay una expansión De esta idea De conciencia A la idea De subjetividad Precisamente Que nos permite Nombrar Otras dimensiones Que nos hacen sujetos No solamente La conciencia Sino lo emocional La voluntad Los afectos Lo imaginario Lo simbólico Y por eso Hoy el cuerpo Entonces Hoy esta reivindicación De lo subjetivo Bueno Esto es un subjetivo Está ahí en recente Como ya vamos a cortar Todos los minutos Y un quinto rato Es precisamente Que estas propuestas Pedagógicas Emancipadoras Son portadoras También de formas De trabajo De metodología De pedagogías Otras Y ahí es donde Podríamos hacer Si el saldo De estas otras Emergentes Que tienen un discurso Tienen una potencia Crítica Una potencia Emancipadora fuerte Pero creo que están En un proceso De construcción También de propuestas Concretas Porque ahí sí Que es lo que podemos Recoger de esta tradición Incluso Iniciada con Don Simón Rodríguez Que no solamente Escribió Cosas sobre lo que Debería ser La educación popular Sino que primero Las hizo Los escritos Don Simón Son de los Años 30 40 Ya en su edad De adulta mayor Pero sus prácticas Perpetían desde muy joven Igual Freire En educación como práctica La libertad O pedagogía El oprimido Que las escribe En el estilo chileño Pues está Escribiendo Sobre lo que hizo Y siguió haciendo Desde los Al final de los 50 años 60 Entonces ¿Qué quiere decir? Es que estas propuestas También no se quedan Solamente en este plano Dispulsivo En este plano Declarativo De posicionamiento Sino que han construido Metodologías En el caso de Freire Toda la tradición Del diálogo Toda la tradición De la construcción Colectiva De conocimiento Toda la tradición Del diálogo De saberes Y entonces En estas pedagogías También Hay una producción Práctica De que Es posible Transformar Este mundo Y avanzar Hacia esos sentidos Que buscamos Solamente si también Hacemos Las cosas De otro modo ¿Por qué? Porque también Es muy común En los ambientes Por ejemplo De los que queremos cambiar El mundo es de la izquierda Que nuestros discursos Son cada vez más radicales Pero nuestras prácticas Siguen siendo Muy convencionales Entonces Esa herencia Que está en la educación Popular Pero que está En este campo Más amplio De las pedagogías Críticas Lo que yo quería Compartir En estos últimos Dos segundos Que me quedan Vamos a continuar Entonces Con la presentación De Estela Quintal Que viene de Argentina Colombia México Y varios lugares Fede de mi pecado Gracias 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 Bueno Es que te lo sé Que sigue pasando Gracias Gracias Bueno Si no puedes Es que te lo sé Que da todo un paso Bueno Gracias Bueno Encantada De estar acá Gracias Gracias Salud Al PP Gracias 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 A la vez Que es muy bonito Compartir Con gente Que yo también Lo respeto Mucho Con Con Pero también Saludo A todos Y a todas Las educadoras Y educadores populares De este espacio O que se asumen Como educadores Y educadores populares Bueno Conozco a algunos Como está Hernando Pero Con un Trabajo Importante En Pachilleros populares Pero hay muchos Otros Contos Que conozco Pero que no sé Físicamente Donde Están Haciendo Su práctica Política Y de Y en ese Punto Me gustaría Unicar ¿Quiénes son? Educadores Y educadoras populares Porque Creo que En esto Que los Compaderos Que me Antecedieron Compartieron Y donar Para cada Uno de Nosotros Me atrevería A decir Que la educación Popular Hoy No tiene Un territorio No tiene Un territorio De Ingeniero No es Que hay Un lugar Para ser Educador Popular Uno es Educador Popular Y a veces Es mucho Más difícil Ser Educador Popular En los pasos Includidos Donde hay que Presentar Todo el tiempo No sé Lo escuchaba Hoy Esa semántica Del orden Dominante Que nos atraviesa Entonces tenemos Que ser Realidad Tenemos que ser Doctores Tenemos que ser Tantas cosas En ese Deber ser Que ser Ahí En el Un territorio Popular A ver Hoy Por hoy Es Muy complejo Muy complejo En niveles De negociación Y de engaño Como bien decía Freire Uno cuando viene En la favela Tiene que aprender A engañar El cuerpo Para poder Sobrevivir En esos espacios Entonces Yo asumo Que somos Todos Educadores Populares Aquellos Que Decididamente Asumimos Un compromiso Con el Aplejo Con el Con la Emancipación La pregunta Es la Emancipación De qué Porque La pedagogía De los Es porque Los Los